Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos a empoderarnos con la información de los precios de la semana pasada. Tenemos que la gasolina regular tuvo un precio promedio de 22 pesos con 36 centavos, la premium de 24 pesos con 46 centavos y el litro de diésel 23 pesos con 71 centavos. Ustedes han visto por más de un año que ya ha estado variando nada más los centavos, pero se ha mantenido a 22 pesos la regular, a 24 la premium y a 23 el diésel y lo que va cambiando son los centavos, pero siempre por arriba de ese monto y nunca llegando al peso completo, o sea, nunca llegando de 22 a 23 pesos la regular. Esa es la estabilidad que se va logrando gracias a la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al IEPS y por eso vemos en cada semana variaciones en el incentivo fiscal. Si hacemos un corte el 13 de julio, tenemos que la mezcla mexicana de petróleo, que es una de las variables que más toma en cuenta la Secretaría de Hacienda para determinar el incentivo fiscal, fue de 72 dólares con 12 centavos de dólar el barril. Otra vez los mercados internacionales un poco presionados, tenemos un punto alto en relación a los últimos meses con este precio de 72 dólares con 12 centavos. Por eso el incentivo fiscal es del 24.8 por ciento en la regular, 1.7 en la premium y 7.7 en el diésel, que habían estado sin incentivo fiscal en días pasados. Y el efecto se va logrando y lo ven en los precios. También hay que buscar verlo con los aliados de los consumidores ya en las estaciones de servicio, las más careras, las que no conviene ir a cargar ahí ahorita, es Chevron, Retco y Oxogas, que fueron los que dieron más caro la semana pasada, mientras que las tres aliadas de los consumidores que dieron incluso por abajo de los promedios que acabamos de mencionar, fue Total, BP y ExxonMobil. Vamos a ver cada uno de los combustibles. Quien tuvo ya a nivel de estación de servicio el margen más alto y en consecuencia el precio más alto para la gasolina regular fue Arco en Hermosillo, Sonora. Tenían el litro a 23 pesos con 79 centavos y estos angelitos con un margen de tres pesos con 25 centavos por cada litro. Compárenlo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. En consecuencia un precio al público más bajo de 21 pesos con 73 centavos. Y esta es la información que pueden ir viendo estación por estación en todo el país a través de la app de Litro por Litro. Servi Fácil para la gasolina Premium en Centro Tabasco tuvo el precio más alto, 24 pesos con 74 centavos por litro, un margen de dos pesos 83 centavos, comparado con 18 centavos de margen de una gasolinera de la franquicia G500 en Medellín de Bravo, Veracruz. Un precio al público de 22 pesos 64 centavos. Y en el diésel el precio más alto lo encontramos en una gasolinera de la marca Valero en Zapopan, Jalisco, que está dando el litro de diésel a 25 pesos con 25 centavos. Estos sí se pasaron de rosca con su margen, tres pesos 64 centavos por litro. Compárenlo con 15 centavos de franquicia Pemex en Suchiapa, Chiapas, a 23 pesos con 35 centavos el litro. Atendimos 196 quejas o denuncias que se presentaron a través de la app de Litro por Litro. Otra ventaja de traer esta app que es gratuita y se descarga en Android e iOS. Y realizamos 302 visitas de verificación o constatación. También seguimos revisando los servicios sanitarios para que estén limpios, en buen estado y de preferencia que no los cobren. Vamos a ver el gas LP con corte el 12 de julio. Tenemos el precio internacional para poderlo comparar, convertido a kilos y a pesos. 19 pesos con 31 centavos. Prácticamente cuatro pesos por abajo el promedio en las 220 regiones del país. 15 pesos con 61 centavos para cilindros de gas por kilo. También ha funcionado muy bien esta política del gobierno federal de precios máximos. Vamos a convertir ese mismo día a pesos y a litros el precio internacional y nos da 10 pesos con 49 centavos. Mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 8 pesos con 43 centavos. Realizamos 882 visitas para ver que todos estén respetando la política de precios máximos y efectivamente todos respetando esa política. Nadie por arriba del precio máximo, pero sí afortunadamente aliados de los consumidores que estuvieron por abajo de ese precio máximo en estados como Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Nuevo León. Un ejemplo con Bugaz en Castaños, Coahuila, lo tiene a 8 pesos con 50 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 8 pesos con 92 centavos, 42 centavos por abajo del precio máximo. Tenemos muy buenos aliados de los consumidores, como también los encontramos en expendedores de gas LP por cilindros, que esto es por kilos, y tenemos ejemplos de ello en Jalisco, en Zacatecas, en Puebla, en Guerrero, en el Estado de México, en Sonora y en Durango. Un ejemplo en Totatiche, Jalisco, distribuidora de gas del Cañón, lo tiene en 16 pesos 93 centavos el kilo, cuando el precio máximo de su región es de 18 pesos con 45 centavos. Encontramos en las verificaciones tres vehículos que no estaban calibrados y estos fueron inmovilizados, como también encontramos en dos expendedores un 7.5 por ciento de cilindros en mal estado, recuerden, nunca reciban un cilindro en mal estado, es mucho peligro, hay muchos proveedores, no lo reciban, devuélvanlo, es muy fácil revisarlo, fíjense en la parte de abajo que no esté picado el cilindro y en la válvula que la válvula no esté floja, que no huela a gas. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, los 24 productos para una semana que más consumen las familias mexicanas, un ligero aumento en el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos, una baja en los precios altos y un ligero aumento en los precios bajos. Vamos a verlo ya con precios específicos, para que sepan dónde les conviene comprar, en donde ustedes viven, quiénes son o no aliados de los consumidores. Tenemos el precio más alto para la zona centro en Soriana, en Toluca, México, a mil 22 pesos con 50 centavos, mientras que Soriana, en Puebla, Puebla lo tiene en 878 pesos con 40 centavos. Curioso, pero en esta zona el precio más alto y el más bajo en la misma cadena, así pasa, por eso hay que fijarnos en los precios, empoderarnos con esta información. En la zona centro-norte, Walmart, en Guadalajara, Jalisco, mil 18 pesos por los 24 productos, mientras que Chedraui, en Aguascalientes, Aguascalientes lo tiene en 882 pesos con 10 centavos. En la zona norte, Walmart tiene el precio más alto, en Tijuana, Baja California, 994 pesos con 30 centavos, no muy alto, pero este es el más alto de la región, mientras que Calimax, en Río, tiene el precio más bajo en Tijuana, Baja California, 873 pesos con 10 centavos por los mismos 24 productos. Por último, en la zona sur-sureste, Walmart tiene el precio más alto, en Acapulco, Guerrero, mil 1 pesos con 10 centavos, mientras que Chedraui, en Veracruz, Veracruz el precio más bajo, 846 pesos con 90 centavos. Muchas gracias.